hola cómo están el día de hoy vamos a aprender a dibujar un gorro de graduación entonces para eso vamos a hacer primero una linea horizontal así y luego una linea vertical ahora calculamos que esta distancia sea más o menos esta misma y por acá lo mismo esta sea más o menos esta distancia unimos todas esas líneas por acá igual por acá y por acá así entonces ya tendríamos como la parte de arriba de nuestro dibujo vamos a bajar una linea por acá y unimos esas dos por acá y por acá así entonces tendríamos ya como la partecita de arriba del gorro por aquí en el centro va el botoncito entonces vamos a hacer un botón un círculo bajamos dos lineas y juntamos entonces ya tenemos ahí la parte de arriba de nuestro gorro de graduación vamos a hacer la parte de abajo simplemente es una linea que se abre por acá y luego en un arco a cada lado se juntan en la parte de abajo y así ya tenemos toda la forma sólo nos queda entonces por acá dibujamos un circulito o un óvalo un rectángulo o unas líneas así bajamos y en la parte de abajo vamos a hacer varios chucitos y ya tendríamos entonces como lo que cuelga sólo nos queda hacer una linea por acá y que juntamos con el botoncito que habíamos hecho en el centro y así entonces ya tendríamos visto nuestro dibujo sólo nos queda tomar un marcador y hacer los detalles para que se vea mucho mejor lo primero que voy a hacer es esta cuerdita que cuelga entonces por acá hago el círculo esta formita que va abajo y luego la parte cita como los chucitos para que se vea que es pelo voy a hacer un par de líneas aquí arriba entonces ya vemos que parece como si fuera unos cabellitos voy a hacer entonces también la linea cita acá que baja por acá igual que baja hasta acá ya tendríamos entonces la cuerda podríamos hacer también el botoncito entonces hacemos el botón por acá y ya tendríamos entonces toda la parte de arriba ahora vamos a dibujar digamos el rectángulo del gorrito entonces vamos a hacerle la forma por acá vamos bajando juntamos por acá también ya que hacemos la linea cita y juntamos también por la parte de abajo hasta acá y luego la linea cita de abajo de esta manera sólo nos queda entonces estas diagonales que se juntan haciendo un arco a cada lado así y listo una vez entonces hemos terminado de usar el marcador ya podríamos borrar todas las lineas citas guías que hicimos para poder darle forma a nuestro gorro de graduación y listo una vez hemos borrado ya podríamos colorear nuestro dibujo clic en la música chau 7 y un chau 6 Gracias por ver el video.